Gracias, compañeros. Muy buenas tardes para usted y para todos los servidores de Noticias Telepetrolesa. Me encuentro aquí desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a propósito de la medida que ya va a conocer el Presidente de la República, Iván Duque, de levantar la emergencia sanitaria en todo el país. Me acompaña el doctor Harold Durán, Secretario Distrital de Salud. Doctor, buenas tardes. Dándose esa determinación a partir del primero de julio, ¿qué viene para Barranca Bermeja teniendo en cuenta cifras de COVID, plan de vacunación? Bueno, muy buenas tardes para todos. Importante anuncio que hace el Gobierno Nacional a través del Presidente Iván Duque en dar por hecho la finalización hasta el 30 de junio de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a causa de COVID-19. Pero bueno, hay que dejar también muy claro que esto es el trámite administrativo que se viene de ahí en adelante porque si bien para todos es claro también que esta emergencia sanitaria lo que generó fue unos alivios a ciertos grupos poblacionales, aumentar la capacidad instalada de ciertas instituciones hospitalarias, llegar con salud digna y de calidad a cada uno de los hogares. Pero bueno, también es el momento para aclarar que aunque se acabe el término de emergencia sanitaria, vamos a continuar con la enfermedad por COVID-19 en nuestros entornos. Entonces la invitación aquí es a reforzar esos esquemas de vacunación. Cabe recordar que en el momento Barranca Bermeja solo cumple más del 70% de esquemas completos de vacunación, que estamos todavía a la espera de completar ese tan anhelado 40% de dosis en el esquema de refuerzo. Y bueno, la invitación es a que vayamos cada uno de manera responsable a los diferentes sitios, a que atendamos el llamado de las diferentes instituciones de salud a completar los esquemas, a ponernos las dosis, a vacunar nuestros menores de edad. ¿Qué medidas como tal, doctor, se mantendrían entonces dada ese anuncio? Bueno, de momento en el distrito de Barranca Bermeja se mantiene el uso obligatorio de tapabocas en los espacios cerrados. Es importante mantenerlo claro, es importante también que continuemos con todas las medidas de bioseguridad que conocemos, como son el lavado de manos, el distanciamiento. Pero ante todo, vuelvo y repito, porque está demostrado, hace un año teníamos un poco más de 600 muertes por día. Hoy, afortunadamente, tenemos una cada tres semanas. Entonces, es importante y está demostrado que esto es muy serio, la vacunación ha logrado salvar vidas. Entonces, la invitación interesante de todo esto es vacunémonos. Vacunar salva vidas. Muy bien, finalmente, doctor, ¿qué decirle a la comunidad que falta por esquemas? En algunos puntos de vacunación se ha evidenciado poca afluencia de los ciudadanos. Bueno, estamos desde la Secretaría de Salud liderando esa vacunación casa a casa, esa vacunación que llega a la puerta de los hogares de cada uno de los barranqueños. La invitación es a que nos abran las puertas con amor, con respeto, con cordialidad, que acepten una medida que está salvando vidas, que es fácilmente demostrable, que a más de uno le tocó vivir un episodio difícil, pero hoy, gracias a la vacunación, probablemente la historia ha cambiado. Bien, pues le agradecemos entonces al doctor Harold Durán, Secretario Distrital de Salud. Lo ha dicho, pues en estos momentos continuarán estas medidas. Sin embargo, desde la parte administrativa se levanta entonces esa emergencia sanitaria en todo el país. Información de Ramón Elías, Urán, para Noticias Telepetróleo. Gracias. Gracias.